Cuando los chicos entran a secundaria, regularmente hay muchos cambios hormonales, los papás van a ser un poquito más permisivos, que quiere decir que los dejan dormir un poquito más tarde, y entre las demandas académicas tienden a dormir menos tiempo. Lo que se recomienda para establecer el tiempo adecuado de sueño para los chicos de secundaria es que durante la semana hagan una estimación de cuánto tiempo están durmiendo por noche. Un ejemplo, si entre semana duermen 8 horas, pero los días de descanso o fines de semana duermen 10 horas, esperaríamos que la mitad de la diferencia sumada en la semana nos pueda ayudar a dormir mejor. En este caso a lo mejor serían 9 horas.